Música ¿Qué tal Sergistas? ¿Qué tal Andrea? ¿Cómo está? Muy bien, gracias Sergio Bienvenidos a esta nueva emisión de la Sergio Informa TV Un espacio en el que tú, que haces parte de la comunidad Sergista puedas enterarte de todos los acontecimientos de nuestra institución Estos son nuestros titulares Bienvenidos Exitoso paso de Google por la Sergio con su Reality Developer Boss Lanzamiento del libro La Economía Naranja Un espacio para hablar del poder de la creatividad Errores, chistes y risas El detrás de cámaras de la Sergio Informa TV Sergio, ¿cómo nos fue con Camila en el Reality de Google? Muy bien Andrea, fue una experiencia muy agradable Y además, muy chévere tener aquí en la Universidad de Google Veamos este especial que realizamos Camila y yo para la Sergio Informa TV Música ¿Qué tal estudiantes de la Universidad? Sergio Hermolea, hola Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sergio, cómo estás? Muy contento de empezar este especial de la Sergio Informa TV acerca del Reality de Google Developer Boss Oiga Sergio, y este es un espacio además para que ustedes los sergistas que no alcanzaron a verlo se enteren de los tres días de actividad que se desarrolló aquí en la Universidad Y además, que tenemos un representante sergista presente en este Reality Camilo Molano, lo estaremos siguiendo muy de cerca aquí en la Sergio Informa TV Ustedes no se pueden perder este gran especial Conozcan a Camilo Molano, el primer egresado de Ingeniería Electrónica de nuestra Universidad Tan solo dos meses después de su graduación, regresó a la Sergio para representarnos en el Developer Boss Bogotá 2013 El Reality para programadores de Google Hola, buenos días, mi nombre es Camilo Molano, soy egresado de la Universidad de Sergio Arboleda De Ingeniería Electrónica Un saludo a toda la comunidad sergista desde el Developer Boss Los 40 participantes llegaron a este Reality con el corazón lleno de ilusiones Y después de un gran recibimiento tuvieron un desayuno y la presentación de la cual Hizo parte nuestro señor rector, Rodrigo Noguera Calderón Quien también se dejó contagiar del espíritu Google La Universidad está empeñada en desarrollar el emprendimiento dentro de sus pilares de formación Así como la innovación que es correlativa Y precisamente estando en eso nos han escogido Google para desarrollar en Colombia Que es como la universidad que los representa para desarrollar esos temas de innovación y de emprendimiento Eso para nosotros es muy satisfactorio y nos debe llenar de orgullo no solamente a nosotros Sino a los estudiantes y a la gente que está vinculada a la universidad Protocolo a un lado y a trabajar Cada equipo estaba conformado por dos programadores, un diseñador y un product manager En compañía además de los mentores que ayudaban al desarrollo de la aplicación Hola, buenos días, estamos aquí en la etapa de definición, desarrollo y puesta en marcha del aplicativo Yo en este momento estoy haciendo como un análisis de clientes potenciales Haciendo una encuesta de gustos y preferencias y hablando con los clientes A ver si les puede llegar a interesar nuestro aplicativo Mi grupo está conformado por Andrés que es nuestro diseñador Didier y Ricardo que son nuestros programadores Tanto participantes como miembros del equipo Google se sintieron muy a gusto Hospedándose aquí en la Universidad Sergio Arboleda Estamos muy contentos de estar en la Sergio La universidad nos ha recibido muy bien Hemos hecho una gran mancuera entre Google y la universidad para que el evento sea algo muy bueno Los proyectos están creciendo Es el día en que más avance van a tener, el segundo que soy Así que esperamos ver grandes cosas al final del día Muy bien, me encantó, es un cariño y es como un calor que sientes de que estás en un lugar Donde simplemente puedes salir, ser tú, puedes charlar, puedes ver las instalaciones muy bonitas por cierto Y no, para qué, felicitaciones Muy bien, la verdad que la universidad abrió sus puertas rápidamente Entendió de que iban un poco lo que decía Humberto Ceballos antes La universidad tiene como un rol fuerte en la ayuda de emprendedores Y era un poco lo que nosotros buscábamos Realmente muy agradecidos con la universidad Con toda la comunidad, digamos aquí Con un recibimiento a lo NBA, digamos En donde nos sentimos muy cómodos Y donde estamos disfrutando por supuesto Todo este talento de Bogotá al mundo Llegó el día definitivo Los equipos presentaron sus proyectos Todos de gran calidad Agronomy tiene una parte, una aplicación móvil Desarrollada en Android Y una versión web para los proveedores Aquí encontramos con la vista general Nuestros tres lemas principales El responsive, multiplataforma Si hace el registro del proveedor Ya se siente el cansado después de tres días de desarrollo Ayer yo que era el project manager Pude dormir cuatro horas El resto de mi equipo no durmió O durmió dos horas Bueno, la experiencia de desarrollo de Agronomy Fue muy bonita Pudimos plasmar nuestra idea Hicimos en 72 horas pues lo que Estuvo a nuestro alcance Básicamente nuestra plataforma se centra En el mercado de la ganadería Y cuáles son sus actores Entonces es el comercio, oferta y demanda De productos de ganadería La decisión estaba tomada Los jurados regresaron a la sala Para anunciar al ganado Con el honor es Match Boy ¡Hola! Digo que lo más importante es que Antes de querer tener un emprendimiento Una aventura Lo más importante y lo más claro Es que la meta se la coloca a uno mismo A veces siempre pasa que Antes de arrancar algo Nos colocamos un escollo Nosotros mismos En si de pronto vamos a ser capaz de hacerlo Lo importante es intentarlo Aprender Igual estamos muy contentos Porque ganamos Pero si no Nos la posamos Aprendimos un montón Conocimos mucha gente interesante Y esto sigue Y eso es O sea, digamos que es un ejemplo Para que la gente que viene detrás Se anime, se motive Y el mundo está abierto Hay que aprovecharlo Hemos llegado al final De Reality Developer Pass De Google Que se realizó aquí En las instalaciones de la universidad A ustedes A Google Y a Camila Muchas gracias Sergio, esto también Muchas gracias Agradecemos también A las personas que participaron Que vinieron de otros lados del país Para que este proyecto Se hiciera realidad Ya tenemos un ganado Tenemos a Match Point La aplicación que ustedes Ya pueden descargar Y empezar a trabajar En pro de las pymes Esta es la Universidad Sergio Herboleda Donde tú sí cuentas Andrés, se realizó el lanzamiento Del libro La Economía Naranja Así es, Sergio Este lanzamiento contó Con la presencia Del presidente Juan Manuel Santos El expresidente Belisario Betancourt Y el presidente del VIP Luis Alberto Moreno Según Balzac No hay nada más poderoso Que una idea A la que le ha llegado su momento Este es el referente fundamental De la economía naranja Este manual Escrito por Pedro Felipe Buitrago E Iván Duque Pretende demostrar La importancia De las industrias De la creatividad Y la cultura Para el desarrollo social Y económico Emprender No es carrera no es carrera libre No es carrera libre de obstáculos Al contrario En la medida En que el emprendimiento Pasa De los procesos ciertos De las manufacturas A la incertidumbre De la creatividad En esa medida Es necesario hacer positiva Nuestra actitud Frente a las equivocaciones Celebro Celebro entonces Que la Universidad Sergio Arboleda Haya creado La materia De la economía creativa Y le haya apostado Por hacer De este sector Un eje De investigación Y formación Sistemática De líderes Con visión De futuro Grandes personalidades Públicas Como el presidente Del BIP Alberto Moreno El expresidente Belisario Betancur Y el presidente De la República Juan Manuel Santos Hicieron parte Del foro Sobre los retos De la política Pública cultural En la era digital Ha sido Una constante En el gobierno Desde el principio Promover la cultura El emprendimiento Cultural Y todo lo que tiene Que ver con La innovación Ha sido Ha sido Prioritario Y tan es así Que una de las Locomotoras Que identificamos En el programa De gobierno Se llama Precisamente La innovación La economía naranja Una oportunidad Infinita Que contó Con la coautoría De un egresado Sergista Iván Duque Se consolida Como una guía Para aprovechar Mejor las oportunidades Las artes Los medios Y las creaciones Funcionales En la grabación De este noticiero Pasa mucho Que a veces Ustedes no pueden ver Así es Sergio Por eso les traemos Los momentos más divertidos De los periodistas De la Sergio Informa TV Como un regalo De navidad Adelantado Este año Hola que tal Y bienvenidos A todos ustedes Espero que la embarré Hola Andrea Y hola a todos ustedes Bienvenidos a un episodio Más No es un episodio Nuestra institución Nuestra institución Estuvo presente Junto a la Secretaría Secretaría Nuestra institución Estuvo presente Junto a la Secretaría Secretaría Se me traba Ya está disponible El clima Ay pero ¿Por qué se me traba? El teatro Jorge Eliezer Gaitán Le abrió las puertas A los más grandes Músicos del jazz A continuación La crónica De cómo se vivió El último concierto Del decimotercer Festival No es Pero perdón Decimotercer Taller nacional Decimotercer Taller nacional No festival Yo por qué digo festival En noticias breves Se me olvidó El resto ya Y en noticias breves El próximo 4 de septiembre La escuela mayor de derecho Realizará El próximo 18 de septiembre Se realizará La decimocuarta Reunión Ay pero Dios mío Felicitamos al talento Sergi Y por último Les cuento que Además de la Perdón Se me olvidó Lo que iba a decir Ya casi Raúl No se me No se me No se me No se me El próximo 18 de septiembre Se realizará El decimocuarto Seminario Del grupo de investigación En proyectos De Au El debate del POT Más allá de la discusión Política Analizó a los grandes Ay no Los sergistas ahora Pueden aprender Más Pérez Viento Espere don Armando No creo que sea Prudente Porque en la Sergio Tú sí cuentas Hasta pronto Se me olvidó De eso No No Víste se Hemos llegado al final De esta emisión De la Sergio Informa TV Andrea Sí, pero recuerden que pueden contactarnos a través de nuestro correo Prensa arroba usa.edu.com Y a través de nuestro Twitter oficial arroba la Sergio TV Un saludo muy especial a todos nuestros egresados Que este semestre culminaron sus estudios Y empezarán a dejar el nombre de la Sergio Arboleda muy en alto en el mundo También les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo Esta es la Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas Gracias por ver el video